¡Chicos! ¡Rápido! ¡Necesito salir de aquí del agua! ¡Qué tormenta está cayendo! ¡Necesito irme del agua! ¡Encima estoy solo! ¡Voy full cuero y no tengo nada! ¡Vale! ¡Corre! 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 ¡Oh! 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 ¡Vale! ¡Estoy a salvo! Estoy aquí, pero... ¿Qué son estas ruinas? ¿Qué es esto? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué? ¡Un mapa! ¡Un mapa! Vale, esto me lo voy a guardar. Vale. Y voy a intentar ver por aquí si hay algo más, pero no tiene mucha pinta, ¿no? ¡Pirata Dano! ¡A su servicio! Chavales, estoy en medio del mar. Estoy llevando mi pedazo barquito y... Espera un momento. ¿Qué? ¡Eh! Estoy viendo algo moverse por allí. Espera un momento. ¿Qué es eso? A ver, voy a utilizar el Spyglass y... ¡Está Arcel por allí! ¡Tío! ¡No para de llover una locura! Vale, creo que se está calmando ya todo, ¿eh? Vale, creo que todo se calma ya, ¿eh? Vale, chavales. Eh... Creo que Arcel no sabe que estoy en un barco en medio del mar, con lo cual voy a intentar acercarme con mucho sigilo sin que me vea. Vale, está ahora dado la espalda, ¿vale? Voy a quedarme por aquí. Entonces ahora rápidamente lo que voy a hacer es desencallar y voy a darle un susto. Vale, ahora voy a venir... Voy a ganar esto, este magma, por si acaso, y voy a comer. Vale. Voy a recuperar toda la vida. Me cuelo por aquí, me cuelo por aquí. Vale, está dado la vuelta, así que me voy a poner detrás de él. ¡Hola! ¡¿Qué haces?! ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Vamos! ¿Qué tal, Arcel? ¿Qué haces tú por aquí? Pero... ¿Cómo vas con esa armadura si... si yo voy así? ¿Y qué haces aquí? Arcel, pues he venido en mi increíble yate. Pero... si esto es una semilla que me han enviado los suscriptores por Discord. ¿Una semilla que te han enviado? Arcel, no digas tonterías. Eh, mira, mi precioso barco, ¿qué te parece? A ver... ¡Ostras! ¡Con la banderita de España! Efectivamente. ¿Y tú qué haces aquí en unas ruinas? ¿Qué quiere decir? ¿Que estás arruinado? Eh, eh, sí. Y me han dado un mapa del tesoro con una X. ¿Cómo que...? ¿Mapa? ¿A verlo? Déjame verlo a mí. No. ¿Cómo que no? No. ¿Cómo que no? ¡Para, para! ¡No me pegues! ¡Arcel! Voy mucho machetado que tú. Dame eso. Oye, ¿tu barco se puede conducir? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Qué haces en mi barco! ¡Qué haces en mi barco! ¡Pero, ¿qué haces? ¡Ostras! ¡Pero si soy invisible! ¡Arcel! ¡No! Yo te veo aquí debajo del barco. Vale, esto se está volviendo un poco raro, pero, eh... Mira, Arcel, vamos a ir hacia la cruz que te marca el mapa y el tesoro que hay allí me lo voy a quedar yo. Vale, creo que voy bien, ¿eh? Por aquí. Vale, ¿y qué se supone que hay en la X? Hombre, pues no lo sé, pero a mí esta semilla me la ha enviado un suscriptor por Discord para que la explore. ¡Hola! ¡Eh! ¿Qué es eso? Es un barco, pero mucho mejor que el mío. Eh, a ver, es que el tuyo es un poco feo, la verdad. ¿Qué hay más? ¿Hay más barcos por ahí? Es por un momento. ¿Es esto una ciudad barco? Eh, eh, eh... Es la ciudad barcantil. Pero... ¿Pero cómo que barcantil? Barcantil sí que estás tú. ¡Voy a reventar tu barco! ¿Qué haces? Que se me engaña como el Titanic. A ver... ¡Ostras, Dano! Creo que esto no era la dirección del mapa, ¿eh? Voy a intentar entrar en este barco. Vale, yo voy a ir hacia el rosa. ¡Vale! ¡Oh! ¡Tengo un montón de hierro! ¡Hola! ¡Eres Iron Man! Yo estoy yendo hacia este rosa. Es como si fuera el barco de una bruja, ¿eh? ¡Arcel! Estoy escuchando sonidos. ¡Hay una bruja! ¡Arcel! ¡Está tu hermana aquí dentro! ¡Pero ve, ve, ve! ¡Eh! ¡Dios mío! ¡Me está reventando, me está reventando, me está reventando! ¡Me da! ¡Toma! ¡Eso es, eso es! ¿Tengo que romper el spawner? ¿Voy a romper el spawner? ¡Curre, curre, 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 curre! ¡No! Estoy en medio corazón. Estoy en un barco medio zombificado. ¡Hay un montón de cosas! ¡Oh! ¿Por aquí hay cosas de estas? ¡Eh! ¿Pociones? Chavales, estas pociones, se las puedo tirar a Arcel. ¡Dano, voy con 55 diamantes! ¡Eh! ¡Eh! Espero que sea una broma. ¡Eh! ¡No! A ver ahora... ¡Oh! ¡Qué pedecillo más mono! Voy a ir al siguiente barco, ¿vale? Por si acaso. Vale, Arcel, yo te estoy agarrando un montón de pociones súper chetadas que te van a gustar mucho. ¡Dano! ¡Está lloviendo mucho, ¿no? ¡Qué ha sido ese ruido! ¡Sí, la verdad! ¡Ah! ¡Arcel! ¿Lo he escuchado? ¡Dios mío! ¿Qué ha sido eso? Ha sido como un monstruo, ¿no? Como un... ¡Ah! ¡Espera! ¿Ese ruido no lo escuchamos en el vídeo de la semilla del blob? ¿Te acuerdas? ¿O fue en otro vídeo? Es algo muy similar. No, no. Es como si fuera ese sonido de criatura marina. ¡Arcel, vente conmigo! ¡Ya sé dónde lo escuchamos! ¿Te acuerdas hace tres meses el fósil Kraken? ¡Es el mismo sonido! ¿Te acuerdas? ¡Ostras! ¡Es verdad! ¡Me acuerdo! Pero, Arcel, mira esto. Fíjate muy bien en mi cara. Quiero que me mires fijamente. ¡Ajá! ¡Bú! ¡Ah! Arcel, tengo una poción curativa para ti. Toma, bébetela. Pero, si pone... ¡Ah! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Me llevo tu barco! ¡No, no! ¡Arcel! ¡Arcel, ve aquí! ¡Ve aquí, Arcel! ¡Arcel, ve aquí! ¡Que me voy a quedar yo solo en la isla! ¡No hagas eso! ¡No harás eso! ¡No mamacones como ella! ¡Vale, estoy aquí! ¡Voy, sube! ¡Ah! ¡¿Qué me das?! ¡¿Qué me das?! ¡Estoy debajo del barco, Arcel! ¡Estoy debajo del barco! ¡Arcel, espera! ¡Espera! ¡Espera! ¡Camina! ¡Eh! ¡Estoy aquí! ¡Eh! ¡Espera! ¡No, hay una tormenta grande! ¡Eh! ¡Arcel, es que está yendo viento hacia allí! ¿No habrá un tornado por esa zona, no? ¡Eh! ¡No lo sé! ¡A mí el barco de momento no se me va para allá, eh! ¡Es que todo el viento está yendo justamente hacia esa dirección! ¡Es verdad! ¡Y la lluvia es como muy intensa, ¿no? ¡Creo que podríamos tener circunstancias, eh! ¡Es el ruido! ¡Es el viento! ¡Arcel! ¡Es el wind! ¿Lo escuchas? ¡Arcel, Arcel! ¡Creo que estamos entrando en algún tipo de zona tormentosa, eh! ¡No me gusta! ¡Eh! ¿Sabes a qué me recuerda esto? ¡Al triángulo de las bermudas! ¡Pero! ¡Pero! ¿Y tú fuiste alguna vez a ese triángulo? ¡Arcel! ¡Por aquí! ¡Eh! ¡No! ¡No hay lluvia! ¡Arcel! 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 ¡A la... ¡A la... a la... a la... a la... a la... ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Es el gran maja! ¡Es el gran maja! ¿Qué es el gran maja? ¿Quién es el gran maja? Pero es una criatura mitológica del océano... No sé, es como raro. ¿Es el... el blob? Pues algo parecido. Parece Huggy Buggy. Sí, la verdad que se parece un poco, pero... es enorme, ¿no? Sí, sí. O sea, ¿cómo se llama? Gran maja. El... el gran majadero. Vale, pues vamos. Vamos a él. Vale. ¡Ostras, Dano! ¡Mira el tornado que está allí! ¡De la que nos hemos librado! ¡De la que nos hemos librado, Dano! ¡Corre, corre, corre! ¡Tira pa' dentro! ¡Pa' dentro, pa' dentro! Vale. ¡Eh! ¿Hay farolas? ¿Las ves? ¡Cuidado con el Kriper! ¡Cuidado con el Kriper! ¡Corre, corre, corre! ¡Core! ¡Vamos por las farolillas! Pero, Arcel, ¿qué clase de sentido tiene que haya farolas dentro de la boca de una criatura gigante? No, no lo sé, pero no es la criatura en sí, es el fósil de la criatura Claro, entonces puede que aquí haya habido una civil... Arcel, ¿estás viendo eso? Sí, es un crafteo Espera, esto es... Skulk, anillo de pez Skulk Y el tercer ojo ¿Cómo que el tercer ojo? Espera, esto... Dano, esto lo tuvimos que recolectar contra el Blob Que es el diente de tiburón Es de verdad, tenemos que enfrentarnos otra vez a un tiburón Pero, Arcel, una cosa, yo ya tengo pociones, mira Por aquí, si hago esto, tengo aquí las dos pociones ¿Pero son de agua? Sí Vale, pues ya tenemos una parte Esta no, te la puedes tomar, te la regalo ¿Qué? ¿No me des? ¿Pero tú eres bobo o qué? ¡Ah! Tendremos que conseguir esto, o sea... Un Skulk Fish Ring y un Third Eye ¿Esto no lo conseguimos? No lo sé, yo no tengo un tercer ojo ¿Tú tienes un tercer ojo? No A no ser que... ¿Quieres que nos dividamos? O sea, tú vas un poco a por los tiburones Y yo voy a por el Third Eye este ¡Eh, eh, eh! Mata, mata al cabezón Voy, 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 voy Vale, podríamos... Podríamos hacerlo Dano, se acaba de hacer de día Sí, es de día Pero la tormenta no ha parado precisamente Claro, claro, claro Está el tornado ahí Está al lado Mira el cielo Vamos a ver, vengo por aquí ¡Ostras, Arcel, que se está acercando! Está muy cerca ¡Oh, oh! Lo que he encontrado Lo que he encontrado Lo que he encontrado Lo que he encontrado Voy a intentar encontrar algo para poder ver eso del tercer ojo Como veis, aún sigo un poco mal de la voz Muchas gracias por todo el apoyo que me estáis dando en los comentarios Los likes en los vídeos que me apoyan mucho para continuar Y seguir haciendo vídeos Espera ¿Qué es esto? Un momento, un momento, un momento, un momento, un momento ¿Qué es esto? ¿Qué narices? ¿Es esto? ¿Es otro fósil? Extremadamente largo Pero yo no estoy en el mar ¿Qué es eso? Espera un momento, es un barco ¿Y por qué? ¿Por qué están cayendo rayos? ¿Por qué están cayendo rayos? Chavales, esto no me está gustando Están cayendo truenos Y hay un pedazo de tornado En ese barco azul Quizás debería intentar Ir hacia el barco azul Para Explorar Si hay dientes de tiburón Abandonados o algo Pero yo por el momento No veo absolutamente nada Así que voy a ir acercándome Hacia el barco Y está el tornado Por el otro lado del barco Con lo cual voy a aparcar mi barco por aquí ¿Vale? De esta manera Creo que puedo sobrevivir No, me está llevando el tornado Tengo que entrar rápidamente Me está llevando el tornado Me está llevando el tornado Corre, 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 corre Pongo aquí en la cara ¡No! ¡No, no, 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 no! Tengo que ir contra el corriente Tengo que ir contra el corriente Corre, 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 corre Veo por aquí Eso es Subo por esta zona Subo, subo Creo que aquí puedo subir Hago así, hago así Estoy, estoy, estoy Cierro Vale, ya estoy Ya estoy, chavales Vale, estoy dentro del barco De esta manera Aquí no me puedo salir volando Pero claro, no veo absolutamente nada Pero si abro por aquí un agujero Quizás Eh, por aquí puedo acceder Subo, 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 subo Uh, ¿dónde estoy? ¿Qué es este lugar? Vale, parece que esto es una de las salas del barco Y si hago así ¡Uh, chavales, mirad esto! Estoy en la sala De cañones Pero claro, aquí no hay cargas Ni hay nada Con lo cual voy a seguir abriendo esto Y si rompo por aquí ¡Ostras, chavales! Vale, por aquí es la superficie Por aquí es la superficie del barco Vale, ahora hay que intentar Observar, ostras, ¿qué está el tornado ahí? ¿Qué está el tornado aquí, chavales? Vale, tengo que intentar observar Si hay algún cofre O algo que me pueda servir de ayuda A ver, no ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Me ha pillado el barco! ¡No, no, 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 no! ¡Me ha pillado el tornado, tío! No me puede ser No me lo creo Vale, pues, chavales Desde aquí tengo que aprovechar Para investigar el barco Y ver si hay algún tipo de diente De cofre o de algo Vale, estoy bajando de nuevo Vale, chavales, estoy bajando de nuevo ¡Eh! ¡Eh! ¡Un tiburón! ¡Ahí hay un tiburón! Y mirad dónde estoy ¿Qué es esto? Hay una oscuridad increíble aquí ¡Un pueblo! Hay un... ¡Hola! ¿Qué? Este gran maja Tiene los dientes mucho más afilados Y más grandes ¿Eso qué significa? Igual tengo que meterme dentro de él ¡Es que mirad el plano! ¡Es enorme! Vale, pero... Creo que tengo que meterme dentro Voy a intentar meterme aquí dentro Sin luz no puedo Así que tengo que pillar antorchas del pueblo Ahora mismo ¡Eh! ¡Está aquí arriba! ¡Es pequeñito además! Vale, es un tiburón martillo enano Así que voy a golpearle ¡Eso es! ¡Me ha dado el diente! Chavales, creo que no me ha dado el diente ¡Ah! Pero aquí hay otro Vengo por aquí Ven aquí, tiburoncito Ven aquí ¡Toma! ¡Eso es! Y me ha soltado el diente Y... ¡Hola! ¡Veo! ¡Eh! ¡Está aquí! Vale, chavales, tengo el diente Tengo el diente Tengo el diente ¡Ya tengo uno! Vale, ahora necesito tres más Vale, ahora creo que sí ¡Ostras! Espera ¿Qué es esto? ¿Hola? No veo nada Veo todo súper oscuro Pero hay árboles dentro del gran maja Pero este gran maja es como que se ha quedado en la superficie Y no está en el mar ¿Y qué tengo que ir hasta el fondo de todo esto? Pero esto es enorme ¿Qué tengo que hacer? Vale, igual tengo que subir por aquí ¡Oh! Dios, mirad cómo se ve ¡Qué locura! Jamás había... ¡Ah! Vale, 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 vale Espera Me acaba de salir No me lo puedo creer Ya me enfrenté al Fossil Fish Ya me enfrenté a él Y creo que era el que nos daba el tercer ojo ¿Os acordáis en el vídeo del vlog? Vale, primero voy a hacerme armadura de hierro Para poder enfrentarme a él, ¿vale? Tengo espada de diamante Tengo bastante comida Así que Creo que si lo mato Me da el tercer ojo Así que Vamos allá No tiene sentido que esto sea un barco pirata Y que no haya cofre del tesoro Oro o materiales A ver ¡Eh! Espera un momento ¿Eso es? ¿Eso es un cofre? A ver, chavales ¿Ahí hay un cofre? Es el único cofre que he encontrado en todo el barco Con lo cual Espero sinceramente Que tenga un diente o algo Chicos Es la única zona con antorchas Mirad ¿Esta ahí? ¿Esta aquí? Ostras Vale, voy ¡Oh, iba! ¡Oh, iba! No me acordaba de lo que pegaba este bicho Espera ¿Qué? ¿Tengo fuerza? ¡Tengo fuerza! En esta zona Tengo fuerza Voy a intentar golpearle Si puedo ¡Ostras! ¡Ostras! Vale Vale, vale, vale Creo que No me he quitado mucho ahora, eh ¡Ostras! Vale Intentamos Golpearle Golpearle ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo puedo matar yo solo! ¡Vamos! ¡Dios! No veo nada Estoy destruyendo el gran maja Dios Está destruyendo todo ¿Lo mato? ¡Lo mato! Creo que lo he matado Chicos Lo tengo Tengo el tercer ojo No me lo puedo creer Si Dano consigue los dientes Solo hace falta los anillos Así que voy a intentar volver Le voy a comentar a Dano Que no hay solamente un gran maja Que hay otro O sea Existía otro Gran maja Subo Subo por aquí Chavales Tenemos esto por aquí Y ¡Eh! Esto es un diente Chavales Tenemos otro diente Vale Ya tengo dos dientes Así que voy a agarrar Esto por aquí Y solamente me hacen falta Dos más Oye Yo estoy cumpliendo mi misión A la perfección Espero que Arcel Este haciendo lo mismo Pero claro Mi pregunta es ¿Ahora como bajo? A ver Podría intentar bajar Por ahí ¿Qué? ¿Es? ¿Esto? ¿Qué es esto? ¿Esto es un cuello largo? ¿Por qué hay un dinosaurio Debajo mío? ¿Qué clase de dinosaurio es esto? Chavales Cada vez que anda Tiembla Todo Mira hacia esto Está temblando el barco Cada vez que anda esa cosa ¿Pero qué demonios es esto? ¿Pero qué demonios? Ostras Me he caído Me he caído Me he caído Chavales ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Y qué? ¿Qué? ¿Por qué hay un montón de brujas Que me están disparando? ¿Qué me están disparando? No Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir ¿Por qué están todas estas brujas Y zombies ahí abajo? Vale Voy a ponerme la poción de suerte Para tener suerte en mi aventura Y también me voy a tomar la de slow falling Para tirarme desde lo más alto del barco Subo por aquí Vale Necesito un bloque Eso es Eso es Ahora me tomo la poción de slow falling Y ahora Alejo Chao chicos Chao dinosaurio Chao zombies pesados Estoy por aquí Al agua Al agua Al agua Corre 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 Subo de nuevo Subo de nuevo Subo de nuevo Corre 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 Eh Se acaba Se acaba Se acaba Se acaba Se acaba De día What Vale chicos Acabamos de llegar aquí Está aquí el submarino Y Dano parece ser que no ha venido No entiendo exactamente por qué Entonces Es un poco extraño Por cierto El tesoro está lejos El tesoro no era esto Vale voy a intentar buscar a Dano A ver si lo veo por ahí Vale chavales No entiendo muy bien Por qué demonios Se acaba de hacer de día Eso realmente no tiene mucho sentido Pero simplemente Voy a ir hacia delante Eh Espera un momento Aquí hay Aquí hay un tiburón Aquí hay un tiburón A ver dónde está Estaba en esta zona Está aquí Vale Espera un momento Esto Esto es un tiburón Vale no sé qué tiburón es este Me tiene una pinta un poco rara Le voy a meter un hechazo Le voy a meter un hechazo Eso es Toma Eh pero espera un momento ¿Me ha dado su diente? ¿Dónde? Eh está aquí el diente No Que me muero Que me muero Que me muero Que me muero Sube 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 Vale ya tengo tres Ya tengo tres Dios mío Dios mío Ey por aquí hay más tiburones Igual debería de ¿Qué es eso? Pero 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 ¿Qué haces aquí? Hola ¿Qué es ese? ¿Qué es ese traje? Bueno me he enfrentado ¿Tú te acuerdas El fósil pez ese Que saltaba por todos lados? Fósil pez que sí Pues me lo he cargado ¿Qué haces? Perdón 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 ¿Dano dónde estás? Aquí Pues Arcel Necesito matar un tiburón Y justamente por allí Adelante hay uno ¿Me ayudas? ¿Qué narices hace un Triceratops Allá arriba? Eh Arcel Eso es otra historia No hagas mucho caso Eh un tiburón Pero vale voy Voy yo Voy yo Toma Toma Eso es Toma ¿Lo ha dropeado? Toma Toma ¿Qué haces? Toma ¿Qué haces? ¿Has dropeado el diente? Mira lo que tengo Mira lo que tengo Eh habrá que bajar hacia abajo A ver si está Hombre hacia arriba no vas a bajar No aquí no hay nada Igual está arriba ¿Sabes lo que tengo yo? Pelo no Mira Mira ¿Qué es ese? El tercer ojo Es que ah claro que no te lo he contado Dano El gran maja El fósil No solamente existe ese Había uno que estaba en tierra O sea en una superficie Al lado de una aldea Y los dientes eran como más rare Vamos a ver Arcel El gran maja es una criatura marina ¿Cómo va a estar encima de la tierra? Tú estás desvariando demasiado Pues pues había otra Este barco está guapo eh ¿Es tuyo? Si lo compré por Amazon Hago así Hago así Arcel Hay un diente aquí en mi barco ¿Qué hay un diente en el barco? Ostras Vale ¿Y ya tienen los cuatro? Sí Pero no sé por qué estaba mi barco Vale entonces están Entonces están Los cuatro dientes de las esquinas Las dos botellas de agua De arriba y abajo Y está el tercer ojo Pero nos faltan los dos costados De izquierda y derecha Que es como un anillo de un pez Skull ¿Y sabes dónde se encuentra eso? ¿Dónde? En un monumento oceánico ¿Y sabes dónde hay? ¿Dónde? Pues no lo sé Hay que buscarlo Pues corre arcel de deprisa Oye tu submarino va súper rápido eh Me tienes que dar un motor de esos Es que tu barco es una caca Pero vamos a ver Como una caca Una caca es lo que tienes tú en la cabeza Dano ¿Te imaginas que nos enfrentamos Al gran maja? Pero vamos a ver arcel Eso es imposible Eso no existe Minecraft Deja de decir locuras Ya pero tampoco supuestamente Esto es una Es que es raro O sea ¿Qué suscriptor me envía esto? Pues uno bastante loco la verdad ¡Eh! ¡Dano! ¿Qué pasa? Estamos ciegos Mira esto ¿Qué? Hay un templo aquí ¿Había un monumento todo este tiempo Al lado del gran maja? Ostras Dano Hay un montón de bichos ¡Aaaaaa! Voy para abajo Antes de que me den fatiga minera ¡Corre! ¿Necesitas ayuda? Eh pues pues Es igual sí Hay un montón de guardianes Me tomo tu submarino arcel ¡Uuuh! ¿Pero cómo? ¿Cómo? Estoy bajando arcel Con tu submarino Pero que necesito que me mates A los guardianes cabezón Eh no Eso es mentira Igual hay que derrotar Al el del guardian Yo creo que a estos No los mato eh Vale hago así Necesito una puerta Ahí por aquí Ahí por aquí Arcel Estoy entrando Estoy entrando Estoy entrando Hacerme una puerta Pues yo no tengo madera arcel Uh por aquí hay una puerta Me la robo Dano Esa es mi puerta ¿Qué haces? Pues ahora es mía Salda y anda Corre dale mandanga A los bichos Voy a poner dos aquí ¿Vale? Para que nos dejamos Quido, quedo, 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 quedo Eh Dano Y si activo el ojo A ver 3, 2, 1 ¡Pum! Oh Dano ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? ¿Me escuchas? Corre que me dan Le he dado click A este ítem Y han desaparecido todos los guardianes Pero Vamos a ver ¿Cómo vas a darle click a eso Y desaparecen todos? ¿Han desaparecido? Le he dado click Y se han ido todos Si estaba aquí hace un momento Ostras El ruido otra vez de ese monstruo ¡Arcel! Acaba de sonar Acaba de sonar No me gusta esto No me gusta esto ¿Habrá sido porque has activado el ojo? No lo sé ¿Pero dónde está el del guardian? Espérate Si ha desaparecido el guardian Ha desaparecido el del guardian Y ahora cómo conseguimos ¡Que no me pegues! Y ahora cómo conseguimos Lo otro Quizás si pegamos aquí dentro ¿Aquí no es donde estaba el oro? Claro ¿Y si le robamos el oro? Dano Pica 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 Pero que no me pegues Yo estoy picando Venga Hay oro Podemos robarle el oro ¡Eh! ¡Arcel! ¡Arcel! ¿Qué? Hay un cofre ¿Qué hay un cofre? ¿Un cofre con qué? Dentro de lo ¡Arcel los anillos! ¡Arcel! Soy el señor de los anillos ¿Están ahí? Ya tenemos todo el crafteo ¿Pero esto para qué sirve, Arcel? ¿Qué pone? No lo sé Arcel ¿Qué pone? ¿Esto se puede? Arcel Me acabo de colocar el anillo ¿Y qué hace? Arcel, toma ¿Qué es esto? A ver ¿Qué? Puede revelar lo calvo que está Dano A ver Pero, pero, pero ¿Cómo que revela lo calvo que estoy? ¡Ostras! ¡Qué calvo, qué calvo, qué calvo! ¡Pero vamos a ver! Salgo por aquí Salgo por aquí ¡Oh! ¡Oh! ¡Chigüeña! ¡Salgo con el submarino! ¡Corre, corre! ¡A mi barco, mi barco! Ya es de noche otra vez ¡Ostras! Es de noche otra vez No me lo puedo creer, tío De verdad ¿Y el Gran Maja dónde está? Está ahí delante, Arcel Detrás del monumento ¡Oh! Vale, sí, sí, sí Lo veo, lo veo, lo veo ¿Gran Maja o Hubi-Bugui? El Gran Hubi Vale ¿Y qué tenemos que hacer? ¿El crafteo este? Hombre, pues supongo que sí Vengo por aquí Vengo por aquí Hay que ir hacia allá El fondo otra vez Arcel, date mucha prisa, eh Tenemos que hacerlo rápidamente Porque ya es de noche Y si ya... ¿Qué? ¿Qué acaba de cambiar? Es brillante ¿Vemos todo claro? Eh, sí, sí Puede que sea por el anillo Pero el anillo Me desvela tu imagen calvo Mira, 3, 2, 1 ¡Pum! ¿Has visto? ¡Pero vamos a ver! ¡Me dio un naro calvo! Arcel, no digas tonterías A ver, voy a probar el anillo Así que le doy... ¡Eh! ¡Eso es el calvo! Tío, este anillo es troll Vete a la caca Vale, a ver ¿Me das todos los ítems, por favor? Aquí toma uno Aquí toma el otro Aquí toma una poción Y otra poción Arcel, literalmente He conseguido yo todos los materiales Y tú solamente has conseguido un ítem Es vergonzoso ¿Pero qué dices? Bueno, mira, que te calles Vale, voy a hacer esto, eh Agua Agua Tiburón Anillo Anillo ¡Eso es! ¡Pum! ¡Ostras, Dano! ¿Qué pasa? Sale una imagen del gran maja ¿Cómo una imagen? El crafteo es el gran maja A ver, voy a darle Tres, dos, uno ¡Pum! Arcel, ¿pero qué es lo que te ha dado? Nada Es como que se me ha ido Pero ya ¿Ya lo has hecho? Sí, pero aún tengo los ítems en el inventario Como que los ítems, sale ¡Arcel! ¡Arcel! ¿Qué es eso que se mueve y es viscoso? ¡Ostras! 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 Dano Dano Acaba de volver a sonar el ruido Acaba de volver a sonar el ruido Y creo que es... ¡Arcel! Espera Arcel, se mueve muy viscoso Dano Es lo que creo que es ¡Arcel! ¡Dano! ¿Qué pasa? ¡Es el gran maja! ¡No me fastidies! Pero... Pero... ¿Hay que matarlo? ¿Pero cómo matarlo? No, no, pero... ¡Arcel! Esto es verdaderamente el gran maja Pero es mucho más pequeño que el fósil Puede que sea la cría La cría del gran maja Que está dentro de la boca de la madre del gran maja Bueno, no lo sé, pero... A ver, voy a intentar... ¡Arcel! Que no te coma, ¿eh? Dano Me acaba de morder ¿Cómo que te...? Eso es porque estás muy rico Voy a volver a acercarme Quiero que lo mires, ¿vale? Vale A ver ¿Ves? ¡Que te muerde, Arcel! ¡Que te está mordiendo! ¡Que te está mordiendo! ¡Ostras, Dano! Eh... ¡Arcel! No sabes cómo pega, ¿eh? Podríamos adoptarlo como mascota Y llamarlo mordisquitos Es el primer vídeo De los fósiles Que no me apetece matar a... Al bicho ¿Y si lo adoptamos directamente? ¿Lo adoptamos para siempre? Sí Pero... Se llamará mordisquitos Dano Eh... Mordisquitos que... Dano ¡Arcel! Creo que mordisquitos Se está haciendo... Sí, sí, sí Dano, mira Lo que vamos a hacer es Vamos a dejar que la gente en los comentarios Ponga ¿Cuál es su nombre preferido Para nuestra nueva mascota? Ajá Y haremos otro vídeo Con el gran maja Y allí diremos ¿Cuál es el nombre real? Me parece fantástico Pero... ¿Y ahora qué? Pues... ¿Qué haces? ¡Adiós! No, 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 no No hagas eso Y se te ocurre Y se te ocurre Y se te ocurre Y se te ocurre ¡Sí! Pon en los comentarios El nombre de nuestra nueva mascota Y en un próximo vídeo Vais a ver Cuál es el nombre verdadero ¡Suscríbete! ¡Adiós!